Hola bonitas, yo soy Jackie, sean todas muy bienvenidas a mi canal, espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión como pueden ver en el título voy a estar compartiendo con ustedes mis favoritos del mes de enero y también bonitas voy a estarles mostrando un detallito que mi amiga Noemi tuvo conmigo así que si están interesadas en este tipo de video pues les invito a que se queden viendo y bueno bonitas, primero que nada voy a comenzar mostrándoles el detalle que mi amiga Noemi tuvo conmigo si ustedes no conocen a mi amiga Noemi, tiene un canal aquí de YouTube, hace recetas, vlogs, maquillajes, reseñas, de todo un poco abajo les dejo el link a su canal o por acá les dejo lo que es su nombre de usuario ya me envió esto, fue un detalle de hace como dos meses, tres meses más o menos lo que pasa es que se me había olvidado mostrárselos y son todas estas paletas bonitas de la marca Bisú cada una de estas paletas representa lo que es un estado por ejemplo esta representa a Tlaxcala se mira así, los colores se miran muy bonitos traen seis sombras y un rubo la siguiente paleta representa a Nuevo León miren esos colores están tan tan bonitos la siguiente paleta representa a el estado de Yucatán y miren esos colores tan preciosos este creo que es un bronceador muy muy bonito como pueden ver ahí pigmentan muy bien esta otra representa a Hidalgo y como pueden ver colores bien bonitos toda esta colección se llama colores de mi tierra y esta es la última y es la de Distrito Federal y miren esos tonos bonitos, están preciosos y bueno miren esas fueron las paletitas que mi amiga me envió de regalo de verdad que yo no me lo esperaba yo siempre estoy como que ay babeando cuando muchas muchachas aquí en YouTube muestran productos de México porque pues yo no tengo acceso a comprarlos así como ir a la tienda y mirarlos así que cuando ella me envió todas estas paletas de verdad que ay me puse tan tan emocionada no lo podía creer muchísimas gracias mimi yo sé que ya te lo agradecí mil y una vez pero de todas formas muchísimas gracias amiga por haberme enviado este detallazo bueno así bonitas paso a lo que son mis favoritos del mes de enero si ustedes miran mis videos les comenté había enfermado, me enfermé por dos semanas así que durante ese tiempo no me estuve maquillando lo único que utilizaba para mirarme un poquito mejor y ya que se me había ido un poco la alergia fue este corrector que es de Covergirl y es el Outlast All Day y es en el tono 850 Medium Deep yo ya les hice una reseña de este producto abajito se los voy a dejar por si están interesadas a mi me gusta mucho este corrector porque te da una cobertura buena yo lo utilizaba nada más para tapar mis ojeras y nada más eso no me ponía maquillaje ni nada y de verdad que no te hace ver como rara me miraba mejorcita, más despierta pero en ese video les dejo toda la información sobre la demostración y todo eso esto fue uno de mis favoritos que me salvó en esos días que estaba muy enferma otros productos bonitos que me han gustado muchísimo fue este este es de la marca Age creo y exfoliante para lo que son los labios viene en este formato así este como pueden ver lo he utilizado bastante este lo utilicé todo el mes de diciembre desde que me vino en la BoxyCharm y aún lo utilizo en las noches me hago exfoliación en mis labios este lo tengo en el baño porque se me hace como que más fácil otro exfoliante para los labios que me gustó bastante fue este que este es de la marca Elf este me lo envió mi amiga Jenny en un intercambio que hicimos y este me gusta tenerlo aquí en mi cuartito de maquillaje porque cada vez que me voy a poner un labial lo primero que hago es que me paso esto así y como pueden ver tiene un formato así como de labial así que muchísimo más fácil me gusta bastante nada más que lo hago con mucha precaución porque si siento que las cositas esas como que si lo haces muy fuerte como que si te raspa este fue otro favorito mío ahora quiero pasar a dos rubores que me gustaron muchísimo este mes las veces que me he maquillado siempre he optado por estas dos el primero que les voy a mostrar es este y este es de la marca de Bisú y como pueden ver es un tono natural y así se llama 04 Natural es mate y tiene una tonalidad así como duraznito natural me gusta bastante este rubor fue este este es de la marca MAC este es el Sweet Sweet Fantasy y este es en la colaboración que tuvo con Mariah y el tono está muy muy precioso me gusta bastante tiene algunos destellos pero no es exagerado pigmenta muy muy bien a mi me encanta este rubor está muy bonito me fascinó y dos productos para los labios que me gustaron bastante bueno más que nada este lo utilicé en diciembre comienzos de enero y este es de la marca By Beauty es en el tono Glaze es un tono precioso por acá les hice un swatch es como un rosadito maúbe quemado dura mucho en los labios son tan cómodos son mate pero nada que ver resecos nada de eso me gustan bastante diferentes de estos productos son muy buenos a mi de verdad que me gustaron bastante la forma de aplicarlos muy muy fácil me gustó me encantó de verdad que si se los recomiendo el siguiente producto fue este y este es de la marca Colourpop estos son los Lipi Sticks y de verdad que yo los ordené porque tenían una promoción en diciembre Colourpop y dije voy a darles una oportunidad y cuando voy viendo que eran mate y dije ay no de seguro van a salir horribles como los otros y la verdad que me equivoqué bonitas miren este tono es muy bonito este lo traía en el video pasado y wow bonitas estos me gustaron bastante son tan cómodos en los labios nada que ver con la fórmula líquida de los mate que ellos tienen de verdad que nada que ver este tono está precioso como pueden ver dura en los labios muchísimo si cuesta bastante que se seque pero ya que se seca no se transfiere estos de Colourpop los color sticks si se los recomiendo un iluminador que me gustó bastante este mes fue este de Essence y este es el Pure Nude Highlighter este es un iluminador bastante natural te da como un acabado radiante es bastante sutil un glow así bastante natural muy muy bonito de verdad que si se los recomiendo esta esponjita y esta es la de Real Techniques es como que idéntica a la grande pero en miniatura para lo que es aplicar lo que es el corrector para aplicar lo que es el polvo el iluminador en lo que es esta parte para definir lo que es esta área de aquí de tu rostro para difuminar lo que es el contorno oh my god de verdad que esta esponjita me ha gustado bastante de verdad que una esponjita así saca de apuros es muchísimo más chiquita va a los espacios donde no alcanzan las esponjas más grandes es suavecita fácil de lavar y yo estoy encantada y si se las recomiendo porque son muy muy suavecitas y si difumina todo muy muy bien la primera lotion que les quiero comentar es esta esta es de la marca Soap & Glory y esta es la The Radiance Butter esta me gusta bastante es tan tan hidratante tu piel este y un aroma tan suave tan rico yo desearía que ustedes lo olieran lo que más me encanta de esta crema es que te dura el olor se impregna en lo que es tu cuerpo y huele delicioso ni siquiera las de Bath & Body Works hacen esto la buena calidad que tienen estos productos y definitivamente si voy a estar comprándolos en un futuro si se me llegan a terminar el siguiente producto que les quiero mostrar es este y es de la misma marca este es el Clean On Clean y este es una cremita hidratante para lo que es la ducha yo me la he hecho es como body wash podríamos decirlo me gusta tanto 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 huele igual que esta cremita así que no sé si es porque me he hecho esto y después esto y hacen como que una combinación perfecta y el olor te dura muchísimo lo he utilizado sin parar y ni siquiera se mira que va a terminar se va a durar por siempre la verdad que a mi me encanta muchísimo y la última cosita que les quiero comentar que me ha gustado bastante para andarme haciendo travesuritas en lo que es las cejas es este producto de la marca Jolen este lo encuentran en Ulta cuesta como 5 dólares es una cremita para aclarar lo que son tus vellos de las manos las cejas tu cara a mi me gusta bastante porque si funciona nada más necesitas un poquito y de verdad que ya tienes para lo que es aclararte lo que es la ceja lo único que si tienes que tener mucho cuidado porque si te pasas digamos quieres aclarar tus cejas y las tienes bien negra y se te olvida como yo hice te quedan anaranjadas pero yo usualmente cuando me lo he hecho y no se me olvida este como unos 5 minutos me lo dejo y de verdad que mis cejas quedan mis cejas quedan más claras y más bonitas yo les recomiendo este producto a las personas que tengan las cejas así bastante negras o que les dé pena los pelitos a mi la verdad que no me da pena lo único que en las cejas si me gusta como que que se me miran un poquito más cafecitas porque si mi ceja es negra me pongo la pomada este café se me miran aún más negras y no me gusta mucho como se me miran pero así es como se me miran mis cejas con este gracias a este producto se me miran como más cafecitas me gusta mucho el resultado y lo económico que es no me ha irritado lo que es la piel y esta zona ustedes saben que es bien delicada y no me ha hecho nada un efecto así malo así que si se las recomiendo y bueno bonitas estos han sido mis productos favoritos de el mes de enero espero que les haya gustado mucho si fue así regálenme un like déjenme saber cuáles han sido sus favoritos de este mes de enero me encantaría leer sus comentarios y yo sin más nada que decir las dejo las quiero mucho gracias a todos por su apoyo si no es Camelita y nos miramos hasta la próxima bye bye chau 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 chau